buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un unboxing de esta tienda de Cindy Seca Toys que hay muchos puzzles y demás vale ya aquí pues no hay cubos de rubik pero sí que hay todo tipo de puzzles de metal de madera anayamas vale que son de metal también hay mucha variedad y muchas cosillas por ahí así que nada os dejaré el enlace de compra abajo y en la web de la tienda y nada aquí tenemos una cosita que he comprado varias varios puzzles de estos de que estoy haciendo la colección de Racing Wild Puzzle y una cosilla que ha venido nueva y la quiero enseñar vale la quería comprar y ya pues que la compro pues la enseño vale nada vamos a abrir el paquete grande vamos a abrir por aquí por aquí y por aquí por este lateral creo que está abierto vamos a verlo si vale está abierto aquí está la factura que la quito vale y nada lo ponemos aquí tenemos por aquí un pelo vale que no creo que sea mío y bueno aquí tenemos bolsitas de estas de aire para para que venga bien protegido lo dejamos por aquí y papel de burbuja vale vamos a hacerlo todo y nada la cajita vacía la tiramos por ahí y vale vamos a ver estos puzzles en un momento vale aquí está donde está la bolita bueno aquí tengo vale el 13 el 14 y el 15 ok lo vemos aquí y no sé si sacarlo vale venga vamos a sacarlo en un momento vale cortamos con el cúter más rápido para no hacer el vídeo tan largo vale vale lo dejamos por aquí y bueno empezamos a abrir viene muy bien presentado con su caja su práctico aquí amarrado para que no se escape vale y nada tenemos aquí pues estas dos anillas bueno anillas con esta forma vale y lo tenemos aquí vale es de se ve la cámara es que no la veo desde aquí el número 13 con dos estrellas que sería aquí sería separarlas vale y sería difícil vale así que lo dejamos por aquí luego lo ordeno para hacer el vídeo más rápido vamos a abrir el número 14 vale esto ya sé que no os gusta a ustedes mucho los puzzles y demás yo ya que he empezado la colección pues voy a a hacerlo a hacerme con la colección y a enseñarla en el canal vale al que no le guste pues bueno ya habrá vídeos de cubos que yo me estoy haciendo ahora más vídeos de estos porque lo tenías ahí guardado aquí tenemos el 14 vale es de dos estrellas también es de difícil y lo que tenemos que sacar son los tres aritos vale de esta serie de vamos a abrirlo también que va a haber cubos vale que no no digáis que que por subir dos o tres vídeos así de seguido pues de puzzle pues que que me he olvidado de los cubos no es así vale mirad este puzzle lo chulo que es y los tres aros hechos aquí que hay que sacarlos vale de ahí así que lo guardo aquí también y miramos el número 15 que sería el último que viene aquí vale el hanayama vale ha salido nuevo no sé cuándo yo lo vi hace unos días y lo he comprado no sé de qué nivel es ahora lo voy a mirar pero también voy a hacer igual que estos puzzles vale os lo voy a enseñar y ya está vale en otro vídeo pues lo enseñaré pues intentando resolverlo como sea porque no tengo tiempo vale para para nada y tampoco quiero hacer los vídeos tan largos vale si ya llevo siete minutos casi pues tengo que enseñar todavía el hanayama y se va a hacer un vídeo un poquito largo y si intento resolverlo pues no digamos más vale vale esto lo ponemos por aquí vamos a ver a ver este que nos lo ha enseñado es fácil y es pues sacar la arandela esa vale que está ahí que forma más rara no y la arandela pues queda aquí como lo vemos y la tenemos que sacar de aquí vale así que nada lo dejamos también por aquí luego lo vuelvo a empaquetar y nada aquí lo que queda es el cúter que voy a guardarlo antes de cargarme el mat que le he dado ahí con la cuchilla vale el plástico de burbuja y aquí tenemos el nuevo hanayama vale nuevo por lo menos para mí vale yo creo que no hace mucho que entró a la venta y este es el nombre ok no lo había visto antes está en su resolución sacar de ese tipo de esfera tres piezas vale y vamos a verlo vale está aquí cogemos otro el cúter vale tiene cero aquí vale 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 y vamos a abrirlo por aquí no se ha despegado bien me da igual la caja y sacamos aquí el pan a llama con panfletos que vienen por aquí esto lo dejamos aquí vale aquí viene esto que es ruso inglés francés español italiano bueno pues nos quedamos con el español ¿no? Kass dice o no sé cómo se pronuncia esto rompecabezas de desmontar y montar pone tres piezas con puntos parece que se van a caer a poco que gire el marco inspirado en un dado sin embargo como en tantas otras cosas todo está interconectado y vas a tener que pensar bastante para encontrar la solución diseñado por el australiano Timothy Collins peligro de asfixia piezas pequeñas no acto para niños menores de tres años ¿vale? vale tenemos esto por aquí y el panfletillo este que cada vez pues meten más anallamas porque hacen más nuevos ¿vale? tenemos todo este repertorio de anallamas yo solo tengo unos cuantos ¿vale? nada tengo también este el cast ufo que tiene bastantes visitas y demás y si me acuerdo lo pondré por aquí arriba o por algún lado lo pondré y si no es la descripción ¿vale? y nada guardamos esto aquí la cajita echamos aquí a un lado la cajita y nada pues más celo ¿vale? o sea más cuter dejamos por aquí nada pronto habrá cubos ¿vale? y pronto habrá un sorteo también así que que no voy a cambiar de temática ¿vale? bueno siempre ha sido de puzles y de cubos siempre ha sido más de cubos un porcentaje mayor de cubos que de de puzles porque me gustan más pero es más aquí tengo varios cubos ¿vale? aquí tengo estos cubos 3x3 son también tengo aquí el Megamin que está haciendo la modificación y demás y aquí lo tengo pues todo desmontado porque no me da tiempo la verdad y nada y vamos a ver pues esto ¿no? pues sí que es verdad que lo que ponía en el panfleto que parece que se va a desmontar se va a caer solo pero no creo yo que caiga esto ¿vale? se ve de buena calidad aquí vemos no sé si lo veo a ver muevo la cámara un momento aquí vemos a una llama ¿vale? y aquí dice ¿vale? en español no sé cómo se pronunciará y nada puedes sacar pues estos son tres piezas ¿vale? esta será una esta será otra y esta otra ¿vale? así que por ahí adentro se van viendo cosas pero no sé habrá que girar o habrá que total ya me ya haré un vídeo más detallado del Hanayama y aquí lo tenemos bastante guapo bastante robusto como Hanayama lo tiene acostumbrado y nada un cubo bueno un cubo un puzzle bastante chulo ¿vale? bastante guapo y nada deciros eso ¿vale? pues es que pronto habrá cubos pronto habrá sorteos y y es lo que llevo haciendo mi canal desde que lo hice ¿vale? haciendo sorteos de vez en cuando cada vez que puedo ahora me ha cogido una época pues que no puedo subir vídeos no puedo comprar no puedo hacer sorteos pero poco a poco me me recuperaré un poquito el ritmo y seguiré subiendo cubos y seguiré haciendo sorteos ¿vale? tengo por ahí a un amigo si me escucha que le debo un cubo ¿vale? se lo estoy haciendo poco a poco pero se lo estoy haciendo no se me olvida y lo tendrá pronto ¿vale? antes de de un mes lo tendrá ¿vale? y y nada pues solamente esto ¿vale? deciros que va a haber cubos porque sé que los los vídeos de de puzzle lo veis poco y demás pero bueno es lo que hay por ahora y y es lo que puedo subir ¿vale? así que nada pues lo de siempre ¿vale? por aquí os voy a poner el botoncito para que se suscriba ¿vale? pincharle que no pica no cuesta nada es gratis y por aquí os voy a poner algún vídeo del canal y nada muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra chao chau